que dice la peñita como estamos un día más por la oficina y hoy un vídeo diferente un vídeo distinto y que nos apetecía hacer vamos a estar escuchando reaccionando comentando los hits que están rompiendo ahora en tiktok sí como consumidores de la vertical como soy es ha sido sí como supongo que será la gran mayoría de espectadores que nos están viendo pues queremos escuchar pues así también reggaetón chileno temas que nos encantan gata only un par más que os van a gustar también lo hacemos un poco para ver los dos minutos 30 que restan de cada tema claro porque no quedarse en el cacho viral y no evaluar la canción un poco más en general y descubrirla incluso para mucha gente que igual sólo los ha escuchado el estribillo de gata only igual el segundo verso de chris mj le vuelve loco y yo no lo sabe entonces para eso hacemos un poco este vídeo y bueno hemos elegido cuatro temas que son gata only maquillaje maquillaje que ahora os explicaremos un poco la historia bad boy bad boy pero no la de davy la de formos tan rojo en el formos tan rojo a veces sabes eso pero no te sabes más y ese estribillo es increíble y otra que no es tan de tiktok pero sí que nos viene un poco a pie porque nos encanta que lo que llamamos bólica por cierto peñita si os gustan los billetes así más distintos que nos salimos un poco de nuestro hábitat natural dale a like vale que se note empezamos con gata only chris mj ya lo conocemos de algunas de estas pero floy menor no le conocía y he escuchado así un par de temillas sueltos es histórico si vamos para allá el videoclip no lo ha visto la verdad no sé qué cara tiene floy menor este tema es muy bueno este tema buena penthouse es muy pequeño no tiene 17 años pero no pero igual 21 más que nosotros seguro otra cosa el reggaeton chileno que mola también es el acento chileno te quiero singal sabes que en ganda que no está conmigo no te va a pasar nada el beat el tú 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 es histórico no te va a pasar nada hostia pero escuchando la obra el el beat es medio tema eh nada osea el no te va a pasar nada la bajadita con el pp esa esa combi está claro que a lo mejor el reggaetone de puerto rico al que más estamos acostumbrados son buenos temas pero a lo mejor en tiktok como que los chilenos como que han pillado el formato dirigido a mí a mí es que este tema me dice mucho más que algunos reggaetones de puerto rico no sé a qué se debe sabes o sea el acento por ejemplo si sé que me influye pero es que aparte la melodía los flows no se lo veo como más callejero pero no sé ya más real sabes algunos de puerto rico algunos artistas con toda la industria que tienen son como más ya lo típico ya no lo conocemos y esto mejor se sale un poco y se mejora el tema con un beef sí sí pero lleva filtrado con un montón de tiempos un poco más ácaba que le ponte pa mí me voy a este tema el verso no está mal pero es decir que el estribillo es chico es bueno que tú no no Sí que verdad que el verso de Floyd Menor como que... A mí me renta, eh, o sea... A mí me gusta y yo el tema entero me lo... Es raro, eh, el verso y también hay muchas cosas que no lo entiendo porque vocaliza un poco, pero... También lo que hace el verso bajando es que luego el estribillo rompa más... Le coge con unas ganas brutales, sí, que es verdad. Está guapo. ¡Fuck! Mamita, sí. No me gusta. ¿Otra vez? ¡Ah! Me ha flipado el corillo ese, eh. El de... ¡Ah! Yo creo que ya lo hace en otro tema. No me suena esto. Sí, puede ser. A ver, que estos dos sean los chavales... ¿Qué coño es? Hay que hacer ese meme, eh. Los chavales de Chile. Durísimo. Está muy histórico. ¿Qué nota le pones? Vamos a ponerle nota... Vale. Una, dos y tres. Nueve y medio. ¡Nueve, nueve, nueve! Tengo ganas de escuchar en una discoteca con... Tres copas de más. Y con la alta voz de aquí. Baby, dale, pon... The for me, follow me. Durísimo. Seguimos con Chile, Bad Boy, The... Sian, Jimmy, Nick Six Music y RF Music. La verdad es que no los conocía. No. Curaríamos que es Chile. Igual estamos patinando, pero... Hostia, podrían estar patinando muchísimo, eh. Pero yo creo que por el acento y tal es Chile. Ahora veréis qué canciones es, porque la conocéis todos. Pero es que el estribillo... El estribillo es brutal. RF Music, Riff Farmer. Esto es histórico ya. Este tema... Este tema me ha gustado mucho. Dicen que este cantante ama tu culo como un mali... Se parece a que se me jota, ¿no? Y es muy joven, bro. O sea, esos jóvenes, tío. O sea, 18 años, seguro, 19, como mucho. Este tema es histórico. ¡Guau! ¡Guau! Que yo voy a besar tu boca. Y después del filiprender, chingue mono en pelota. Durísimo. Este tema es muy bueno, bro. Sian Jimmy tiene... O sea, mira, mira. ¡Dala, los poderes! Mira, este plano, boludo. Se lo firma papi Arca, tío. No sé si te voy a chingar hoy. ¡Fua! Enamorate del cantante. Ahora. O sea, no sabéis las veces que me he puesto el tren solo para escuchar. Cuando lo descubrí, dije, ¿qué tema es este? ¿Sabes que yo no entendía lo que era el Ford Mutant rojo? O sea, decía Ford Mutant. Claro, Ford Mutant me costó... A mí también, a mí también. Yo sé que te enamoraste de... ¿Cómo la preparas? Sí. La cocina a fuego lento. Te enamoraste del cantante. ¿Te enamoraste del cantante por ti con cualquiera? ¿Me pongo mal a la clase? ¿Te enamoraste del tren? 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 Claro, han salido tres en el último mes. Triple up, boy. Tres palos. Yo me quedo con esta y todo, ¿eh? La de Davey está guapa, pero yo me quedo con esta. La de Davey es la de la 9 y el Ozuna. Sí. Yo estoy en 3 a 2. Buena, pero ahora es una diablo. Ella no quiere nada, ¿sério? Dímelo, Mati, a 200 en un Bugatti. Dímelo, Mati, a 200 en un Bugatti. La verdad es que temor. La verdad es que me gusta porque a él me lo creo mucho, ¿sabes? Lo veo que se la está viviendo al máximo. Sí, con el trajecillo ese blanco y todo. ¿Nota? ¿Quieres nota? Nota... Es que yo no sé cuál me gusta más, tío. Este solo, ¿eh? La carrilera. Que carrilera bastante. Y el formúl tan rojo es el pick. Pero yo creo que me parece... Yo creo que me gusta más... ¿Nota? Una, dos y tres. Nueve. Para mí es nueve también. Para mí, Gata Only me gusta más. Ya, entiendo, puedo entender. Seguimos con un tema que el Tuti no tiene tan controlado. Lo he escuchado así alguna vez y tal, pero... Deslizando, ¿no? Claro, scrolling. Scrolling. Pero a mí me encanta. Os voy a explicar un poquito el contexto, ¿vale? Es maquillaje de Ren y Jexel. No sé de dónde son. Creo que es de Cuba o algo así. No me tengáis en cuenta porque igual me estoy tirando el triplazo. ¿Por qué se ha viralizado este tema? Porque estos chavales han hecho una cosa que es bastante buena técnica de marketing. Que es como poner un artista top rollo Anuel, Rafa Alejandro. Con una guía a cantar su canción. Ah, pero lo han hecho ellos. Claro. O sea, yo creo que ha nacido de ellos porque eso lo hacen mucha gente y muchos chavales como... Para que tú digas, guau, qué temón esto. Y realmente luego investigas un poco y en verdad es un temón, pero de unos chavales que no son tan famosos. No está mal. Está bien tirado. A ver, es un poquito la aprovechadilla, pero bueno. Es normal, se tienen que buscar sus medios. ¿Podemos escuchar la original o podemos escuchar la de ella de Anuel? Yo he escuchado la original. Yo, original, yo también original. Sí, para dársela a los chavales. Vamos con maquillaje. También en verdad eso habla bien de Anuel, bro, porque cantando una misma cosa que canta otra persona... Le queda bien. Le queda bien o lo mejor. Encima la de ella está como guapo, pues así como roncalado de Anuel. Este estribillo a mí me parece élite. Lo firma Fade y se va viralísimo. Cante sin maquillaje. No, ni te lo hago. O sea, esto me recuerda como al reggaetón 2018, tipo... Justin Kieler o algo. Claro, así como Kevin Roldán, medio... O sea, algo así. No sé. Para ir a la parte que se había viralizado ahora, ¿eh? Eso, lo canta Anuel. Bien. A ver, las barras no son lo más... A mí me gusta. No la busqué, en plan. No fui a buscarla porque dijo que estaba bien. Ya, ya, ya. O sea, es reggaetón, ¿sabes? Pero... A mí me entra... Me entra muy bien. Ojo, porque están tirando aquí la referencia a One Piece. ¿Tú crees? No, no, cien por cien. O sea, la camiseta esa es del Luffy, los pantalones y la X en el pecho. Y esto también es del Luffy. Hostia. El Tuti, el Tuti... El Tuti Manga apareció. Entiendo un poco lo que has dicho antes, bro. Las vibras me dan poco, lo saben. Y es justo ahora que han dicho que vuelven como... Claro, sí. Un Daleks, un... Claro, claro. Podrían cantar este tema fácil. Un Daleks Rose o algo así, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, aquí te entra el cercho perfecto, gordo. Esto está guapo. Me gusta más como la... ¿Esta no tiene baile? No. La Lolita no ha hecho... No, no, yo creo que está al caer, pero... Me gusta más como lo canta el otro. Este como que hace un pe... Más como... No sé, a mí está bien. Hace como un poco más rápido. Ya. Y el primero me gusta más como... A mí me gusta más la primera como entrata. Como lo clava, sí. Eso está muy guapo. Está guapo. Ese es One Piece también. Este es el de las espadas, el Zoro. ¿El? Zoro. Hostia. No entiendo, o sea, no entiendo de One Piece, pero tampoco entiendo qué relación puede tener con el tema. Ya, no sé. O sea, dice algo de pirata al principio y tal. Ah, verdad. Claro, no soy pirata, pero me la robé. Claro. Me gustaron las posas en que te puso... Ja. Mejor te queda... Lo que tienes en el armario. Hace un tiempo de pirata y cruzarlo. Pero me la robé. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar ahora... La vamos a escuchar en Anuel. Vale. Ahora vamos a escuchar el estribillo, pero con la ida de la Anuel. Me gusta ver el notar en Anuel un poquillo ahogado, ¿no? A ver, va todavía, ¿sabes? Pues va un poquillo ahogado, ¿no? Pero tú ten en cuenta, imagínate el momento de que ves eso por el TikTok y crees que es un tema de Anuel nuevo filtrado. Rompe. A Anuel se la lleva, eh. A Anuel se la lleva. A pesar de sería, es que... Pero gordo, es que esto mola porque, por ejemplo, Pacto yo creo que salió un poco así, como la peña montando a Anuel en Pacto Remix y a Anuel le moló. Y dijo, guau, en verdad esto lo puedo hacer yo, pero bien grabado. Claro. O la vez, ven pa' mi habitación. Fue un ligamo rico. Anuel lo tiene bastante... se está adaptando bastante a la que es. No se pica. Vale, gordo, podemos pasar a la última. ¿Quieres nota? Yo creo que a esta a ti te gusta un poco menos. Sí, ocho. Yo un ocho. Bien, yo sí, creo que... A ver, también es como más melosito. Los otros eran como puro chileno que mola más, pero yo le doy un ocho y medio. Vale. Tú le pones nueve, nueve. Ocho y medio. Ocho y medio. Yo nueve, ocho y medio, ocho. Vale. Y vamos con la última, diabólica. David sí que lo conocemos todos. Chris MJ, ahora vamos a escuchar en la primera. Y esta no sé si está mucho en TikTok, pero... Es que no se ha parecido. Es el culo, te habría ido. Ah, sí que está en TikTok cuando entra la parte del David. Claro, claro. Esto es... Yo esta sí que la he escuchado antes. Oscuridad, oscuridad. El beat aquí me parece muy bueno, en plan todo... Como va acelerando, ¿no? Durísimo. O sea, no puedo fijarme en la letra. Imposible fijarme en la letra. ¿El beat? Estoy hipnotizado con el beat y no sé, o sea, el ritmo de la canción y tal. Es que es muy oscuro, mola. Fuck. Eso está guapo. Ahora, ahora, ahora. Selega al oído. Ay. De abuso, hermano. Guachita. Debo toda la semana con el guachita. Pero, gordel, ese culo está abrigido. Y vamos a... Eso es histórico. Eso es histórico. Y dile a tu novio que no ronque que yo lo vi... O sea, para mí eso es histórico, en plan, a niveles fuertes. Sí, a niveles de escucharlo en cinco años. Esa entrada. Yaólica. El beat. Lo que está abajo. Nada, Peñita. Hasta aquí el bidete. Han sido cuatro reacciones así en una. Esperemos que se haya gustado a nosotros. Me gusta traer cosas nuevas. Sí, esperemos también que hayáis escuchado los temas un poquito más. Y que si no lo habéis escuchado fuera de TikTok, podáis darles esa oportunidad. Y eso también, al final, son cosas que consumimos mucho en el día a día nosotros, claro. O sea, yo diabólica, la verdad es que la tengo en bucle. No, y que a ver, luego está el debate de TikTok, ayuda a la música o no la ayuda... Es un melón que no se puede cerrar. O sea, está abierto. Eso ya lo hablaremos, ¿no? Según tu perspectiva. Como lo veas y como lo uses la peña también. Pero sí que te hace descubrir cosas. Eso sí. Eso seguro. Eso es innegable. Ya lo hay que ver de qué manera, si es para bien o para mal. Nada, Peñita. Espero que os haya gustado. Darle like, suscribiros y nos vemos, ¿vale? Chao. Chao.